Hola a todos, Jorge Huertas nuevamente con ustedes. Hoy voy a explicarles cómo hacer el planteamiento de un proyecto productivo. Bueno, esta como tal es una propuesta, permite desarrollar un modelo de negocio, producto o servicio a partir de necesidades reales, con una promesa de valor diferente a lo que existe en el mercado y con un alto grado de posibilidades de éxito comercial. Tiene por objetivo generar una propuesta proyectual que tenga una alta posibilidad de mejorar la vida de las personas y de ser exitosa comercialmente. Este planteamiento se basa en proponer alternativas no superficiales, con sentido social pero con un eje comercial productivo. Para el planteamiento de manera correcta de un proyecto se necesita primero que el tema o actividad o situación que se va a trabajar le gusta a las personas, lo apasione como tal a las personas que lo van a desarrollar y segundo desarrollar una propuesta de valor ganadora, diferenciadora, que no sea superficial, que esté centrada en el usuario y no en su opinión o en lo que usted cree que es correcto. Bueno, para el planteamiento de un proyecto, lo primero que uno debe hacer como tal es que el tema que uno vaya a trabajar o lo que uno quiera hacer le guste y lo apasione muchísimo, pero adicional a eso se necesita hacer un análisis objetivo de los siguientes elementos. Primero, que el planteamiento que usted va a hacer parta de una necesidad real y no superficial. ¿Por qué? Porque las necesidades superficiales como tal no tienen una buena posibilidad de ser comercializadas. Entonces, si uno trabaja proyectos sociales o si trabaja proyectos comerciales pero que tienen un enfoque social, tienen una posibilidad muchísimo más grande de ser exitosos. Segundo, desarrollar la propuesta de valor y la propuesta de valor es súper clave en el desarrollo de cualquier planteamiento, sea producto, sea servicio o sea modelo de negocio. Acá en el canal tenemos el tutorial de propuesta de valor, entonces ahí la pueden desarrollar. Y por último, la parte de la superficialidad, que no sea superficial. ¿Por qué? Porque estos desarrollos como tal siempre se basan y los proyectos que fracasan, primero, no son objetivos y segundo, siempre manejan propuestas superficiales. Entonces, cualquier negocio, cualquier producto, cualquier servicio tiene un ánimo de lucro, ¿cierto? Eso se sabe, pero debe tener un enfoque como tal apuntándole a algo muchísimo más grande. Cuando nosotros desarrollamos ese análisis, tenemos que tener en cuenta tres cosas. Primero, no asumir. Los proyectos fracasan cuando uno asume. Es que yo creo, es que a mí me parece, y uno no tiene ningún indicador que realmente justifique eso. Cuando uno supone, es tremendamente negativo. Y tercero, cuando uno tiene prejuicios respecto a algo, ¿cierto? Entonces, si usted tiene un prejuicio respecto a algo, no tiene una mente abierta para poder desarrollarlo. El análisis como tal, como les decía, debe ser objetivo. Se debe poder argumentar. ¿Y cómo se argumenta? Teniendo cifras, teniendo estadísticas, utilizando herramientas que realmente le permitan a uno darse cuenta que lo que está haciendo es correcto. Una de las cosas es que cuando alguien está montando un modelo de negocio, suele asumir todo bajo supuestos y no tiene indicadores que realmente argumenten. Entonces, después, el proyecto fracasa porque en el momento de generar el planteamiento no se tuvo en cuenta los desarrollos como tal y simplemente se asumieron cosas que no tenían ningún fundamento. Y, por supuesto, la parte de disciplina. La parte de disciplina como tal es fundamental. Entonces, uno llega a una encrucijada. Llega un momento en que dice, ¿el proyecto como lo tengo es viable o no es viable? Si es viable, el proyecto continúa como tal. Ese planteamiento continúa. Si no es viable, se debe replantear, hacer una nueva propuesta de valor, buscar una necesidad real y enfocarlo en cosas que realmente sirvan y no sean superficiales. En caso tal de que el proyecto uno haya decidido que sí es viable, sigue la parte de cronograma. Y el cronograma es súper importante porque le va a permitir a usted poner fechas a las diferentes actividades como tal que uno necesita desarrollar para poder ejecutar su proyecto. Entonces, ese cronograma es muy importante. Aquí en el canal también pueden encontrar el tutorial de cómo hacer un cronograma. Es fundamental porque le va a permitir organizar cada una de las diferentes actividades. Entonces, cuando usted tiene su cronograma bien claro, con fechas, con actividades, con todos los elementos que uno necesita, pasa a la siguiente parte y es hacer un benchmarking. Un benchmarking es una herramienta que le permite a usted comparar las propuestas similares a la suya que están en el mercado. En el canal también tenemos el tutorial de benchmarking que le va a permitir desarrollarlo. Pero esta herramienta es fundamental cuando uno está haciendo un planteamiento de un proyecto porque le permite tener un marco de referencia para de ahí poder empezar a desarrollar lo que uno quiere hacer. Después continuamos con el modelo de negocio. Y en este caso es un modelo de negocio Canvas. El modelo de negocio Canvas es un modelo basado en propuesta de valor. Y esta propuesta de valor ya la hemos desarrollado acá. Es decir, que ya tenemos un punto de inicio y después vamos a complementar todo nuestro modelo de negocio. Cuando nosotros logremos estructurar todo nuestro modelo de negocio, el tutorial se encuentra también acá en el canal, ahí pueden mirar cómo hacer el modelo de negocio, vamos a evaluar tres cosas. Primero, toda la parte financiera y la parte de costos en torno al desarrollo de cuánto cuesta desarrollar nuestro proyecto, si como tal nosotros necesitamos dinero, necesitamos crédito o como tal de dónde va a salir el dinero. Segundo, es muy importante que si uno estructura un modelo de negocio, lo siga. Porque ¿de qué sirve que usted haga un modelo de negocio si no lo va a seguir? Y yo veo que ahí es donde fracasan muchas personas. Porque tienen una idea como tal, pero de todas formas se van con su parte instintiva. Tienen que seguirlo como tal. Y por supuesto, la tercera parte es la parte de ejecución. Entonces, listo, tenemos un modelo de negocio, vamos a ejecutarlo como tal. La actitud siempre tiene que ser muy positiva. Recomendaciones, siempre escriban. No dejen las cosas al aire. Si usted estructura un cronograma, si usted estructura un benchmarking, si usted estructura un modelo de negocio, sígalo, que es para eso. Súper importante, no hagan desarrollos subjetivos. Porque todos los desarrollos subjetivos fracasan. Si no tiene una buena propuesta de valor, su proyecto va a fracasar, se lo garantizo. Que no hagan cosas superficiales, ¿cierto? Esa parte es muy importante. Los proyectos que fracasan son de desarrollo superficiales, no tienen propuesta de valor. Entonces, en esa parte hay que ser muy objetivo en torno al desarrollo. Como conclusión, podemos decir que al terminar de hacer este planteamiento, se debe tener una idea clara de la factibilidad y pertinencia del mismo, si es pertinente hacerlo o no hacerlo como tal. Esta estructura permite generar modelos de negocio, productos y servicios útiles a las personas, mejorar sus vidas y también tener beneficios económicos a sus creadores. La clave en el desarrollo de este planteamiento está en ser muy objetivo en cada paso. No asumir nada a menos de que haya comprobado con alguna herramienta, cifra, estadística o indicador que eso que usted dice es verdad y siempre tener la mente abierta a la hora de tomar decisiones. Muchachos, les digo una cosa a cualquier persona que esté viendo este video. Si usted quiere un proyecto exitoso, tiene que ser riguroso, tiene que tener un cronograma el cual usted siga. Tiene que darse cuenta que la necesidad que usted está trabajando es una necesidad real, no son pendejadas. Los proyectos que fracasan trabajan pendejadas o no tienen propuestas de valor bien hechas y bien estructuradas. Entonces analice, sea muy objetivo. Si usted tiene una idea predeterminada, no haga nada de esto porque no le va a servir. O sea, usted simplemente va a terminar justificando lo que usted ya piensa. Por eso es tan importante tener la mente abierta y darse cuenta para qué sirve cada uno de los diferentes elementos como tal. Muchísimas gracias a todos. Espero que este video haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Suscríbanse a nuestro canal Design Thinking 24 slash 7. Síganos en redes sociales Facebook y Twitter Design Thinking 24 slash 7. Muchísimas gracias a todos. Recuerden todos los lunes un nuevo video tutorial. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen semana a semana. El video sigue creciendo y este proyecto educativo sigue gracias a ustedes. Muchísimas gracias y hasta la próxima.